Con las mejores expectativas, cuando nos tocó viajar a Sastre no viajamos completo, faltaron un par de chicos por diferentes motivos personales, eso también nos limitó a la rotación, nos defendieron mucho tiempo zona que nos complicó, ya la semana pasada hemos trabajado contra eso y vamos a trabajar hoy y vamos a trabajar mañana para tratar de llegar lo más aceitado en los movimientos para no tirar tan apresurado, eso sí, ellos tienen un equipo con mucha experiencia, hay jugadores de mucha experiencia, jugadores de liga nacional, que bueno, se transforman en un equipo duro, difícil, pero bueno, yo creo que con la localía, con la gente que nos va a acompañar y nuestra cancha que conocemos, vamos a batallar hasta los últimos para obtener un buen resultado y bueno, y clasificarnos lo más arriba posible. La importancia del segundo puesto y terminar con la mayor cantidad de puntos y con un buen goleo es por si empatamos con los segundos de las otras zonas para en el posicionamiento que se hace del 1 al 16 llegar a estar cuarto, quinto o sexto. Cuarto sería el mejor segundo, que creo que no se va a dar eso porque los de la otra zona tienen más partidos ganados sería, sí podríamos salir quinto, que sería importante porque bueno, definiríamos como vos dijiste, en octavos de final que es un solo partido de local, es un partido mata y mata. Y bueno, y ya después, bueno, serían los cuartos de finales, que eso sí, son a lo mejor de tres, pero bueno, ya hay que ir viendo los resultados de las otras zonas. ¿Cómo imaginás el escenario del viernes y si coincidís con Pato Bonini en que están a poco de poder hacer historia o de jugar grandes cosas? Mirá, esto es como la palabra que dijo recién Diego y lo que hemos planteado, más o menos plasmamos los mismos los tres profes, cuando arrancamos allá por el principio del año, arrancamos con un panorama que no era muy alentador, nos fuimos armando de a poquito, hemos levantado el nivel y bueno, y por lo general uno quiere un poco más, pero bueno, nuestras estructuras por ahí no son las mismas de un par de equipos que estamos compitiendo, entonces eso nos limita un poco, pero creo que el objetivo es estar dentro de esos ocho primeros equipos, bueno, tendríamos que meter este partido y meter un partido más, o sea, es lo que decía Diego recién, metiendo dos partidos más y son los dos de local, si metemos los dos partidos que tenemos de local, estaríamos dentro de los ocho primeros y después venga lo que venga, en los playos puede pasar cualquier cosa, podés ir de visitante y robar el partido y lo definís acá, o sea, así que bueno, creo que las expectativas son las mejores, creo que la gente nos acompañó todo el año, todo el año de una muy buena manera, creo que esta no tiene que ser la excepción, es un día viernes, pero bueno, tenemos que llenar la cancha, la localía... 21 horas, aquí en el Anancio Fuente. 21 a 30 horas, 21 a 30 horas, la localía es muy importante para nosotros, para los chicos también, para el rival también, o sea, en estas asociaciones no están acostumbrados a jugar con tanta gente en contra, más allá que bueno, ellos tienen un par de jugadores con mucha experiencia, recorrido, como Pancho Funes que jugó en Atenas, Boca Juniors, o sea, en jugar con mucha experiencia y bueno, nos pasó en el partido de visitante donde él agarró la pelota en un par de momentos y bueno, y no es que no lo pudimos defender, marcó el nivel de un jugador que si bien tiene una edad, tiene 44 años, pero con la experiencia le sobra para jugar esta competencia. ¡Gracias!